La verdad que estoy muy agradecida con el club por el apoyo contante durante todo este año. La verdad que la pasé muy bien y felicitarlos por sus 23 años de vida. Y desearles mucha suerte a la reina en tanto. Bueno, seguramente ha sido un año muy propicio para Boca, ha recorrido otras fiestas populares importantes representando a la institución. Una experiencia muy buena y responsabilidad también, claro está. Bueno, no te vamos a preguntar mucho más porque estás muy... ¿Estuviste cantando algo así, no? Sí, tuve la presentación de Chompa. ¿Ha visto? Exacto. Habló demasiado y en estos tiempos que por ahí hay humedad, por ahí llueve, hay un poco de todo, para los que usamos la buena, nos complica un poquito. Muchísimas gracias. Gracias, vamos. Saludamos, aplaudimos y presentamos, proclamamos a la nueva reina del Club Deportivo Unión Progresista que se llama Cornila Guardati. ¡Gracias! Seguramente cuando te hablaron para considerar que te prometen la discusión, ¿no pensaste que te decías de seguir? ¿Cómo fue yo? Mira, la verdad que yo no estaba presente, pero bien me dijeron, acepté enseguida porque bueno, soy una deportista del club y es un gran orgullo representarlo ¿Qué actividades se peñan deportivamente? Pati Pati, exactamente, eso ¿Te acuerdas que dijo al respecto? Dijo sí, vamos a dejarle a la señora que sea reina o no Sí, 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 ella aceptó, no tuvo ningún inconveniente Pero como uno de su estudio, bien ¿A ti? También ¿Cuál es tu lugar? A la par ¿Qué te das de este reinado? Que seguramente te va a dar la posibilidad de conocer otros lugares a otras fiestas importantes y bueno no sé, yo me puedo estar equivocando con los otros pero no mucho creo que vas a tener bastante éxito en fiestas populares por allí con reinado y principado Muchas gracias y bueno, la verdad que el objetivo es representar el club de la mejor manera siguiendo los pasos de fiestas y bueno nada, representarlo dar todo lo mejor y siempre muy orgulloso del club y siempre lo mejor No hay por así en el fondo de tu ser algo musical de una familia de músicos y cantantes como pero son precisamente los de tu mamá La verdad es que no Bueno, no Bueno, lo mejor para vos este aplauso grande de toda la gente Gracias 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 Gracias